Empecemos. Esta noche estaremos en problemas. Algo malvado viene por nosotros y va a destruir a todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué viene por nosotros? Esta noche vamos a enfrentar lo que se llama Witherstorm y viene en camino. JJ, ¿qué es Witherstorm? Solo te puedo decir que es súper malvado. Es decir, que tenemos que preparar algún sistema de seguridad para la aldea. ¡Hagámoslo! ¡Aseguremos la aldea! Exacto. Primero... ¡Sí! ¡Oh! Bien, Mikey. Construyamos nuestra base. ¡Ok! Será una base anti-Witherstorms. Hagámosla tan grande como podamos. ¡Démonos prisa! ¿El Witherstorm es un Wither grande? ¡Sí! ¡Wow! ¡Entonces debe ser poderoso! ¡Sí! El Witherstorm es muy grande. Es el ser malvado más peligroso. ¡Es súper fuerte! Necesitamos un lugar muy seguro para enfrentarlo. ¡Date prisa! ¡Quiero vivir! ¡Sí! Un lugar seguro para enfrentarlo. Necesitamos sobrevivir. Usaremos bloques de hierro para construir la mejor casa de seguridad. Estos muros de hierro serán muy resistentes. ¡Es una construcción súper sólida! ¡Creo que resistirá bastante! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Listo! Es una buena altura para colocar el techo. ¡Ahora tenemos que rellenarlo! ¡Seguro! ¡Techo! ¡Démonos prisa! Ok. Llegó el momento de crear la entrada. ¡Entrada! ¡Sí! ¡Hecho! ¡Está oscuro! ¡Pondré luces! ¡Bien! Crear una ventana nos ayudará a cuidarnos del Witherstorm. Cuando liberé este espacio, ayúdame a llenarlo con vidrio. ¡Seguro! ¿Y si colocamos más vidrio reforzado de este lado? ¿Vidrio reforzado? ¡Será la mejor casa de seguridad! ¡Es un estupendo refugio! ¡Wow! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Aquí sí vamos a estar a salvo! ¡Es probable! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Bien! ¡A lo que sigue! ¡Coloquemos el piso! ¿Usamos piedra para el piso? ¡Qué elegante! ¡Usemos piedra! ¡Coloquemos los bloques de piedra! ¡Hm! ¡Sí! ¡Ya está tomando forma! ¡Estaremos a salvo en nuestra casa de seguridad! ¡Sí! Este búnker casi está terminado. Unas antorchas van a ir bien aquí. Y quiero asegurar la entrada con una puerta de hierro. Puertas de hierro automáticas. ¡Bien! ¡Se ve como toda una casa de seguridad! ¡Quiero añadir unos gláceres! ¡Ja! ¡Qué gran idea! Yo te ayudo. Podríamos instalarlos alrededor de toda la construcción. ¡Me encanta! Pondré unos aquí. ¡Aquí! ¡Así! ¡Ah! ¡Activado! ¡Activado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Nunca había visto una casa tan segura! ¡Colocaré esto por aquí! ¡Bien! ¡Nadie se va a atrever a acercarse! Va a ser muy difícil que alguien logre entrar. Este sí es un sistema de seguridad poderoso. ¡Excelente! ¡Wow! ¡Infalible! ¡Listo! ¡Es suficiente! ¡Mikey! ¿Estás colocando lava? ¡Wow! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Estupendo! La lava rodea toda la casa. Esto es seguridad de avanzada. ¡No va a entrar nadie! ¡Mikey! ¡Sí, dime! Como el Witherstorm es monstruosamente fuerte, deberíamos contratar guardias de seguridad. ¿Contratar guardias? ¡Wow! ¡Lo estás haciendo! ¡Sé bien qué hacer! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¿Cuántos golems de hierro hacemos? ¡Hagamos muchos! ¡Oh! ¡Eso no está bien! ¡Dos de los golems fueron directo a los lásers! ¡Hey! 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 ¡Vaya problema! ¡Ay! ¡No importa! ¡Tal vez tres sean suficientes! ¡Oh! ¡No tiene caso! ¡Qué locura! ¿Por qué siguen autodestruyéndose? ¡Concentrémonos en otra cosa por ahora! ¡Oye, Mikey! ¿Ves a los animales pastando en la pradera? ¡Sí! Cuando llegue el Witherstorm, presiento que no van a sobrevivir al ataque todos los animales. ¿Qué? ¡No! Por eso debemos protegerlos bajo juramento. ¡Tienes razón! Por suerte, tengo un plan. ¿Cuál es el plan? ¡Esto! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Son más de los que creí! ¡Jay, Jay! ¡Jay, Jay! ¡Estás rojo! ¡Es una locura total! ¡Ya no podremos cerrar la puerta! ¡Y aún faltan las vacas! ¡Traigámosla! ¡También son muchas vacas! ¡Sí! Al menos aquí todos los animales estarán protegidos. Todos estaremos a salvo. Incluso si el Witherstorm nos ataca, estaremos bien. Solo debemos mantenernos adentro. Todo listo. ¿Ok? ¿Qué más hacemos, Mikey? Cuando venga el Witherstorm, debemos tener una forma efectiva de enfrentarlo. ¡Sí! ¿Dónde lo enfrentamos? ¿Por aquí, tal vez? Sí, deberíamos luchar contra el Witherstorm en esta zona. ¡Suena bien! Necesitamos armas. Armas anti-Witherstorms. Esta podría funcionar. ¿Qué es eso? ¡Se ve muy poderosa! ¡Wow! Apuesto a que podemos vencer al Witherstorm si lo atacamos con esto. ¡Por supuesto! ¿Crees que podamos ganar? ¿Les disparamos desde aquí arriba? Buena idea. Espera. ¿Qué es eso? Estoy construyendo una plataforma. ¡Ah, ya veo! ¡Ahí arriba! ¡Sí! ¡Mira! ¡Espera! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Piedra base! ¡Sí! ¡Piedra base! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Es el elemento más fuerte en todo Minecraft! Tenemos una plataforma de piedra base. ¡Lucharemos desde aquí! ¡Con tus armas podemos vencer cualquier cosa! ¡Sin duda! ¡Sí! Construiré unas escaleras. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Arriba de esta plataforma irrompible ganaremos! ¡Y destruiremos al Wither Storm con esto! ¡Somos invencibles! ¡Wow! ¡Espera un segundo, Mikey! ¿Sí? ¡Dime! Hicimos un gran trabajo preparándonos. ¡Desde luego! Pero aún hay algo que me gustaría construir por si no logramos derrotarlo. ¿Eh? ¿Qué cosa? Acompáñame. Tengo un plan. ¿Sí? Si todo falla, podemos hacer un sótano en la base y escondernos del Wither Storm. ¡Ah! ¡Qué astuto! Podría ser por aquí. Aquí está bien. Hagamos un sótano. ¡Perfecto! ¡Es un sótano! Me parece un buen tamaño. ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¿Para qué se supone que vamos a usar este sótano? Bueno, Mikey, dije que podríamos refugiarnos aquí del Wither Storm. Pero siendo honesto, no es la única razón por la que quise construirlo. ¿No? ¡Espera! ¿A qué te refieres? Si no logramos derrotar al Wither Storm con nuestras armas, voy a activar un dispositivo que destruirá todo el mundo. ¡Ok! Eso significa que usaremos el sótano para almacenar nuestras armas secretas. ¿Qué? ¿Armas secretas? Sí. ¡Listo! Muy bien. Y la puerta. ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Formidable! Será la entrada a nuestro sótano. Mikey, ven. Sí. Primero hay que encenderlos. Luego instalaremos algo muy especial. ¿Qué será? ¿Qué? ¡Es extremadamente peligroso. ¡Tarán! Mikey, mira esto. ¿Qué? Esto. ¡Wow! ¡Cuidado! Es un obsequio de mí para ti. Es un misil súper poderoso. ¡Wow! Y también se ve súper peligroso. Si no tenemos cuidado con esto cuando enfrentamos al Witherstorm, es probable que nos alcance la explosión. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No te preocupes. Los guardaremos aquí. Vamos a almacenar unos extra, por si acaso. No sabía que podías hacer eso. Cuatro misiles serán suficientes. Es decir, dos para cada quien. Y se disparan con el lanzamisiles. Entiendo. Colocaré los lanzamisiles en este cofre. ¡Bien! Asegúrate de cargar el lanzamisiles con un misil antes de disparar. Y no olvides dispararlo solo cuando ya no tengas otra opción. Apunta hacia el Witherstorm y dispara. Por suerte, creo que solo necesitaremos la casa de seguridad de arriba. Pienso que tienes razón. Oh, espera. Una cosa más. ¿Qué? Quiero asegurarme de que esta habitación quede extra segura, por si acaso. Sí. Esto es solo para emergencias. ¡Perfecto! Aumentemos la seguridad. Ya sé. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Un segundo! No quiero que se abra muy fácil. Sería peligroso. Lo voy a hacer así. Ahora por aquí. Ok, esta palanca solo debe usarse en caso de emergencia. ¡Wow! La cubro. ¡Bien! Si pasa algo, rompes el vidrio. ¡Mam! ¡Genial! ¡Buen trabajo! La conexión debería cruzar por aquí. Casi listo. ¡Buen trabajo! Bien, quedó todo conectado. Ahora todos los interruptores quedaron conectados. Ok, y hago esto. No, espera. Espera. ¡Listo! ¡Perfecto! Muy bien. Debería funcionar. ¡Espectacular! Se conecta al circuito de allá. Baja las palancas y se abre la puerta. ¡Perfecto! Solo para emergencias. Si estamos en una situación en donde no quede más remedio, bajamos al sótano, rompemos el vidrio, bajamos la palanca para abrir la puerta y tomamos los lazamisiles. ¡Ok! Por último, disparamos los misiles superpoderosos hacia el Wither Storm. Pero solo si fuera necesario. Es probable que estos misiles den resultado, pero si por alguna razón fallan, nos daremos por vencidos. Muy bien, estamos listos. Solo falta equiparnos. ¡Ay, gracias, Mikey! ¡Preparaste armaduras! ¡Exactamente! No solo hice armaduras, también tengo otra sorpresa aquí. ¿Y las armas? Mira aquí. ¿Ah? ¡Tenemos más guardaespaldas! ¡Excelente! Pero también necesitamos municiones. ¡Buen punto! ¡Aquí! Pondré las tuyas aquí. ¡Gracias! Muy bien. Ok. Estoy seguro de que ya está todo preparado. ¡Bien! ¡Estupendo! Aquí vamos. ¡Excelente! Mi arma está cargada. Necesito equiparme la armadura. Sí. Deberíamos hacer una prueba rápida de armamento. ¡Se ve bien! Sí. No olvides recargar. Entre nuestro equipo y la casa de seguridad, sin duda vamos a poder sobrevivir al Witherstorm. Sí. Esperemos a que caiga la noche. ¡Estoy listo! ¡Sobreviviremos! Llegó la hora. Es de noche. ¡Cayó la noche! ¿Crees que vendrá el Witherstorm? Me pregunto qué tan poderoso será. Podemos vencer lo que sea. Nuestro sistema de seguridad es el mejor. Los sistemas de seguridad operan en su totalidad. El ejército de golems de hierro está en guardia. Me pregunto cómo estará la aldea. Deberían estar entrando. ¿Qué pasa? Parece que ese está teniendo problemas. Supongo que va a estar bien. A ver. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué ves? Ni siquiera sé. Espera. Apareció algo. JJ, ¿lo ves? ¡El Witherstorm! Necesitamos destruirlo rápido. Enviemos al frente a los golems de hierro. ¡Estoy disparando! ¿Está funcionando? Nuestros golems están... ¡Oh! ¡Me dio! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Sí podemos! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Todo esto se ve muy mal! ¡Negio! ¡Otra vez! ¡Entra! Muy bien. Aquí estaremos a salvo. ¡Vamos, Mikey! ¡Déjame entrar! ¡Date prisa! ¡Ya llegué! ¡Baja al sótano! Creí que estaríamos a salvo aquí. Pero los cerdos y las vacas están siendo succionados hacia el cielo, Mikey. ¡Por ahora bajemos! ¡Qué miedo! ¡Refugiémonos en el sótano! ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestra casa era resistente. Cerrando la puerta. Perdón, cerditos. La única opción que nos queda son los misiles. ¡Rápido! ¡Ya! ¡Hidrio rojo! ¡Puerta abierta! ¡Hey, Mikey! ¿Te sientes bien? ¡Lo tengo! Veamos. Dos misiles cada uno. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Ay, no! Solo tengo dos. Los otros desaparecieron. Tal vez se los llevó el Witherstone. Muy bien, Mikey. Sí. Volvamos a la superficie. Y aquí vamos. ¡No! ¡Me capturó! ¡No! ¡No! ¡No quiere soltarme! ¡Jay, Jay! ¡Oh! ¡Me corruje, Mikey! ¡Los aldeanos están enloqueciendo! ¡Dispara! Mikey, debemos dispararle. ¿Listo? ¡Ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Le diste! ¿En serio? ¡Mira! Espera, ¿lo vencimos? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Ganamos? No estoy seguro. Pero sigo recibiendo daño. ¿Será algún veneno del Witherstone? ¿Lo derrotamos? No lo veo. ¿Tú lo ves? No, mira este lugar. ¡Lo derrotamos! ¡Ganamos! ¡Sobrevivimos! ¡Derrotamos al Witherstone! ¡Senomenal! ¡Increíble! Aunque la aldea quedó totalmente destruida, logramos derrotar al Witherstone. Significa que lanzamisiles que usamos es la mejor arma para derrotarlo. ¡Lo logramos! Ya no hay aldea ni bosque, pero me alegra haberlo derrotado. Si disfrutaste el video de hoy, recuerda suscribirte y darle me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Nos despedimos! ¡Hasta pronto! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.